Yo la amé, y era de otro, que también la quería. Perdónala, Señor, porque la culpa es mía. Después de haber besado sus cabellos de trigo, nada importa la culpa, pues no importa el castigo. Fue un pecado quererla, Señor, y, sin embargo, mis labios están dulces por ese amor amargo. Ella fue como un agua callada que corría. Si es culpa tener sed, toda la culpa es mía. Perdónala, Señor, Tú que le diste a ella su frescura de lluvia y esplendor de estrella. Su alma era transparente como un vaso vacío. Yo lo llené de amor. Todo el pecado es mío. Pero, ¿cómo no amarla? Si tú hiciste que fuera turbadora y fragante como la primavera. ¿Cómo no haberla amado, si era como los rocíos sobre la hierba seca y ávida del estío? Traté de rechazarla, Señor, inútilmente, como un surco que intenta rechazar la simiente. Era de otro, era de otro, que no la merecía, y por eso en sus brazos seguía siendo mía. Era de otro, Señor, pero hay cosas sin dueño, las rosas y los ríos y el amor y el ensueño. Y ella me dio su amor como se da una rosa, como quien lo da todo, dando tan poca cosa. Una embreguesa extraña nos venció poco a poco. Ella no fue culpable, Señor, ni yo tampoco. La culpa es toda tuya, porque la hiciste bella y me diste los ojos para mirarla a ella. Toda la culpa es tuya, pues me hiciste cobarde para matar un sueño porque llegaba tarde. Sí, nuestra culpa es tuya. Si es una culpa amar y si es culpable un río cuando corre hacia el mar. Es tan bella, Señor, y es tan suave y tan clara que sería un pecado mayor si no la amara. Y por eso, perdóname, Señor, porque es tan bella que tú que hiciste el agua y la flor y la estrella, tú que oyes el lamento de este dolor sin nombre, tú también la amarías si pudieras ser hombre.